Música Hola mis amigos, como ya sabéis que hoy es sábado, hoy me toca mezquita y ahí hay un examen que si lo hacemos bien nos va a dar un regalo Muy bien Os contaré lo que pasa Estamos andando porque la mezquita está un poco lejos y por eso nos vamos en Conce Hay bastante calor ¿Dónde? Aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí ¿Y qué? Hay mucho calor Sí Pues mejor, ¿no? Así calor te gusta más Sí ¿Dónde quieres? No, eso no, otra cosa, estamos hablando de otra cosa ¿Sí? ¿Cómo de otra cosa? Porque esto es para, para, para Chicos, como ya sabéis que tengo examen, estoy muy nervioso ¿Por qué estás nervioso? No tienes que estar nervioso, ¿no? 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 ¿Qué? No sé, pero... No pasa nada, tú intentas hacer todo bien y ya está Vale Mucho calor, ¿eh? Sí, ya estoy cansado Después vamos a tomar un refresco ¿Seguro? La pía Moneíme está por ahí Está por ahí, el que tenía rojo ¿Sí? Sí ¿Es tu amigo? Sí No, enemigo Sí ¿Cuál? Sí No, no, no. No, no, no. 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 No, no.